Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy os voy a traer a Reiju. Es cierto que ya tengo un vídeo en el canal hablando de este líder, pero es de hace meses, bastantes meses. Y es un vídeo que subí básicamente cuando P6 estaba solo disponible en Asia y llevaba poco de salir en Asia, etc. Entonces, muchos de vosotros no me seguíais, el canal era mucho más pequeño de lo que es ahora. O sea, entonces he decidido volver a traer este deck. Creo que tiene alguna modificación de cuando subí aquel vídeo, ya no me acuerdo exactamente. Pero no me acuerdo, creo que las puddings, por ejemplo, no las llevaba, puede ser. No me acuerdo, tendría que revisarlo, pero bueno. Básicamente quiero traer este vídeo por varias razones. Uno, muchos de los que me empezáis a seguir ahora no tenéis presupuestos ilimitados, como la mayoría de nosotros. Dos, es un deck barato. Es un deck fácil de conseguir porque casi todas las cartas son de OP6. Entonces, en muchos países donde podéis tener ciertos problemas para conseguir cartas, que el deck esté prácticamente todo en la misma edición puede ayudar bastante. Y aparte, es un deck súper divertido, que es competitivo. No es un tier S+, pero un tier A sí que es. Es un deck sólido, es un deck muy bueno, es combo, es potente, divertido. O sea, tiene de todo. Es la mítica de bueno, bonito, barato. Lo que digo, no es S+, pero no me sorprendería que se lleve algún torneo que otro. Básicamente, lo malo de este deck es que tiene un matchup horrible. Es cerrado en su arquetipo. No, quiero decir, es deck de arquetipo. De ahí no lo puedes sacar. De ahí no sirve. Entonces, es un deck que probablemente tenga pocos upgrades o muy poquitos de cara a futuro. Y aparte, tiene un matchup que es infumable, que es el low, que luego ya explicaré un poco por qué es infumable. Pero básicamente, ese matchup es tiras FF y vas al siguiente. No sé cuánto debe ser el winrate, pero debe ser de un 10% por ahí, porque ese matchup es jodidamente infumable. Pero bueno, vamos a mirar un poco primero las cartas. Tenemos primero nuestro líder, que es Min Smoke Reiju. Que básicamente, durante tu turno, una vez por turno, cuando un don es devuelto a tu don deck, robas una carta. Es un efecto muy bueno, contando que muchas de nuestras cartas tienen don menos uno. Entonces, es un efecto muy, 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 muy útil. Y tened en cuenta que está limitado solo a nuestro turno. Si usamos eventos defensivos, si usamos triggers, etcétera, etcétera, no aplicaría. Importante. Entonces, para que veáis un poco la lista, luego iremos carta por carta. Pero básicamente tienes un core, que son los personajes de Germa, que vienen a ser obligatorios. Y luego hay cartas auxiliares, que esto aquí ya pueden entrar las techs de cada uno, los gustos, los matchups que esperas encontrarte, lo que hay en tus locales, lo que hay en tu tienda, lo que hay en tu comunidad, etcétera, etcétera. La primera de ellas es Kaya, que básicamente el deck solo consta de un counter 2000 en el propio arquetipo, que es la Sora, la madre de Sanji. Y necesitas más, necesitas meter más. Y Kaya es la mejor, pero sin ninguna duda. Ninguna duda, Kaya es la mejor. Porque básicamente, lo veremos después, pero tú quieres tener bastantes de tus cartas en el trash, porque puedes jugar detrás. Entonces, el único pero que le puedes echar a este deck es que se puede llegar a atascar muy fácil. Entonces, tener un counter 2000, que aparte por un coste 1 te puede desatascar la mano, ponerte en el trash lo que quieras trasear, y robarte dos cartas que te puedan solucionar la partida, es muy muy útil. Kaya para mí es obligatoria por 4. Y luego aquí sí que ya son cartas que son mucho más opcionales. Tenemos por ejemplo la Pudding, que Pudding on play, devuelves toda la mano del rival al deck, la baraja, y roba 5 cartas nuevas el rival. Contra mazos, por ejemplo, como Uta, que a lo mejor se te pone con una mano de 15 cartas, y le quitas 10 y la dejas con una mano de 5. Contra, por ejemplo, Perona, que sabes que a lo mejor se ha buscado ya 2-3 Dofis, los tiene en la mano esperando para dropearte uno detrás de otro, encadenándotelos todos, pues se los quitas todos y ya la volverá a empezar a buscar. Es una carta que, dependiendo del matchup, puede dar mucho mucho por culo. Y en otros matchups en los que te es un poco irrelevante, pues siempre es un counter 1000, que no está mal. Así que es una carta que no llega a molestar, no es un brick. Luego te vamos Miss Double Finger, Counter 2K. Que uno te puede entrar con el trigger, pero recordad, el trigger no activa la habilidad de Reiju. Importante. Y luego, básicamente, el on play es traseas una carta de tu mano y te rampeas uno. ¿Solemos querer rampearnos? No. Pero hay ciertas condiciones en las que a lo mejor puede llegar a ser útil y es un counter 2000 bueno. Bueno, entonces, te puede entrar de trigger. En Mirror, en el que juegas contra una Reiju, que básicamente os pegáis por ver quién tiene menos dones, el poder tirar de un trigger extra de don menos uno te puede dar mucho la vida. Entonces, es una carta que me parece buena, pero puede ser sustituido por otro counter 2000 sin ningún tipo de problema, pero sin ningún tipo de problema. Y hay otras cartas, por ejemplo, el Queen. Si tenéis Queens, que sé que son caras y demás, pero pueden entrar por dos aquí, cambiando por estas. Hay variaciones. Aquí ya es un poco a gusto de consumidor, las cartas que tengáis, etcétera, etcétera. Donde empezamos un poco a tener el Core, es aquí. Todo esto es el Core de Germa, que esto tiene que ir sí o sí. Que básicamente son los hermanos, los cuatro hermanos, el padre y la madre. Básicamente, como veis, tenemos dos versiones de los hermanos. Una, digamoslo, sin traje y otra con traje. Todos tienen dos versiones, como veis. Y yo, por acortar, los voy a llamar pequeñitos. Los pequeñitos todos tienen el mismo efecto. Básicamente, active main, don menos uno, traseas esta carta y puedes jugar su versión con traje o su versión adulta, como lo queráis decir. Y con, desde el trash o desde la mano. Entonces, por eso digo que muchas veces queremos tener las cartas en el trash, porque yo esto lo puedo estar jugando desde el trash de forma gratuita. Entonces, si puedo ciclarlo y robar algo que me sea más útil, como otro pequeñito o algún evento o cualquier otra cosa, mientras esto lo tengo en el trash y lo puedo seguir sacando desde ahí, es mucho, mucho, mucho más útil. Entonces, todos los pequeñitos tienen la misma exactabilidad, que es don menos uno, saca su versión grande. Y lo que cambia obviamente son las habilidades de los grandes. Por ejemplo, Ichiji, si tienes los mismos o menos dones que el rival, menos dos mil a un personaje del rival y gana rush. El menos dos mil es bastante útil, uno, tanto para hacer que blockers no te puedan tocar los cojones. Por ejemplo, tema de borsalinos, sanjis, queens, los vuelves mucho más débiles. Y tema de cartas, como por ejemplo el kit de coste ocho, facilitas mucho pegarle. En general te puede servir tanto como para limpiar, como para debilitar blockers. Es muy bueno el dos mil, pero lo principal es el rash, que por cuatro realmente que te cuesta el Ichiji pequeñito. Puedas bajar un siete mil con rash, es muy tocho, muy muy tocho. Luego tenemos a Niji, que básicamente lo que hace es que la misma condición, todos tienen la misma condición de tener los mismos o menos dones que el rival. Destruyes un coste dos o devuelves un coste cuatro. Ambas habilidades son muy muy buenas. Dependiendo un poco del matchup, brilla más una que otra obviamente, pero ambas habilidades son muy buenas. Se adapta muy bien en general a casi cualquier matchup. Es una carta muy útil, que aparte lo metes por tres un seis mil. Las etapas son muy buenas. Luego llevamos a Yonji, que básicamente es un blocker de manera natural, da igual el tema de los dones. Pero luego, si tienes los mismos o menos dones que el rival, más mil de poder. Los otros básicamente tienen efectos que son un play. Yonji es el único que tiene un efecto continuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se actualizan los dones, el efecto este señor se actualiza también. Quiero decir, por ejemplo, tú pong que tienes menos dones que el rival o tienes los mismos dones que el rival. De repente, el rival te defiende un ataque con cualquier carta, como un Blast Breast, que hace don menos. Pasa a tener menos dones que tú. Este bicho perdería el más mil de poder. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta en todos los turnos, tanto en el rival como en el tuyo. Porque no es ni one attacking, ni es on play, ni es active main. Es continuo. Mientras tengas los mismos o menos dones que el rival, esta carta es un seis mil. Si tienes menos dones que el rival, es un cinco mil. Vale, es bastante importante luego en ciertos machas para calcular y demás. Y por último tenemos a Rei Yu. Que Rei Yu, básicamente, en la misma condición, tienes que tener los mismos o menos dones que el rival. Y si tienes cinco cartas o menos en la mano, robas dos. Que esto, combinado con el efecto de líder, básicamente hace que por dos, que es la Rei Yu chiquita, metas un cinco mil que te roba tres cartas. Es muy muy tocho. Es una de las fuentes principales de consistencia de este deck. Es muy muy útil y te da mucha mucha ventaja. Aparte, si os habéis fijado, todos los hermanos menos Ichiji tienen counter. Por lo cual podemos descartarlos también desde mano para defendernos y seguir jugándolos desde el trash el turno siguiente con las pequeñitas. Y aparte nos viene bien porque así tenemos menos cartas en mano y podemos jugar a la Rei Yu de manera mucho más sencilla. Entonces, como veis, este deck tiende a querer tener... Estos en general, los mayores los quieres llegar a tener en el trash, bien sea por counter, o bien sea por efectos de otras cartas que te los quitas como Kaya, o como cartas que veremos luego. Pero bueno, básicamente, luego nos falta por ver también un poco al padre, a Bing Smoke Yuge. Básicamente tiene un on-play don-1, traseas dos cartas de tu mano, juegas cuatro personajes Germa doble 6 que tengan menos de 4.000 de poder y que tengan nombres distintos. Básicamente tú metes a este señor y te permite meter uno de cada uno de los pequeñitos y luego transformarlos a todos y aparecen todos los Power Rangers. Aparece la Power Ranger rosa, la roja, el azul y el verde todos juntos a reventar caras. Y luego aparte tiene una habilidad extra que, oye, don-1, resteas un don del rival. Contra ciertos decks que usan eventos defensivos, pues puede venir bien. Raramente la usas, solo en algunos matchups que son ultra defensivos, que se te pueden atascar, etc. Que te pueden dar mucho por culo. Pero es probablemente la carta que menos se usa del deck, por eso también se lleva a 2. Es una SR que va a valer pipas, va a valer nada porque no tiene juego fuera de aquí. Y aquí la llevas a 2 y por meter. Pero es una carta que puede llegar a desatascarte en ciertos matchups, en ciertas situaciones. Y si no volvemos a lo mismo, la ciclas, la mandas a tomar por culo y robas otra cosa. Y luego Sora. Sora sí que ya tiene bastante más relevancia. Counter 2.000, ya para empezar, es el counter 2.000 del arquetipo. Y luego descartándote una carta de la mano cuando la juegas. Si tienes los mismos o menos dones que el rival, se repite la condición. Básicamente puedes añadirte cualquiera de los pequeñitos del trash a tu mano. Para volver a jugar al grande del trash otra vez. Entonces, por ejemplo, es eso. Bajamos un Ichigi pequeñito. Hacemos don menos uno. Metemos al Ichigi grande. Nos matan al Ichigi grande o tenemos otro Ichigi grande en el cementerio. Pues con Sora podemos recuperar otra vez al Ichigi pequeño. Jugarlo al turno siguiente. Volver a activar su efecto y meter otra vez al Ichigi grande. Es básicamente una carta muy útil, que le da consistencia al deck. Y aparte es un counter 2.000, o sea, es obligatorio por 4. Y luego tenemos tema de eventos y stage. Uno, primero tenemos el evento buscador, que es obligatorio por 4 también. Que básicamente nos permite mirar 5 cartas y pillar un Germa. Luego aquí yo llevo el Blast Breast como evento defensivo. Y que aparte en el Mirror viene también muy bien. Y es una carta que sí, puede ser sustituido por cualquier otro tipo de evento. Puedes meter aquí cualquier otra carta. Hay gente que, por ejemplo, mete el Red Rock. Esto ya es un poco lo que digo, cartas stage. Cartas para adaptarte a lo que te vayas a jugar, a lo que haya en tu meta, a lo que esperes ver, a lo que te guste, etc. Aquí ya puedes un poco a gusto del consumidor. Y luego, una de las cartas principales y obligatorias, que es el Germa Kingdom, que básicamente descartas una carta. Resteas el stage y miras las 3 primeras y robas un Germa. Esto es lo que te da la consistencia a nivel Jesucristo. Si tienes una mano con este stage, probablemente te la quedas. Da igual lo que sea el resto. Probablemente te la quedas. Porque este stage te da una consistencia de laverno. Problema de este deck. Como tengas una mano en la que, por ejemplo, no tengas ningún combo y tengas, por ejemplo, este con este, con este y con este, y no tengas nada de robar, nada de ciclar, puedes estar muy jodido. Muy, muy jodido. Y es algo que es quizás el punto más débil de este matchup, o sea, de este deck, que es que se puede brickear muy, muy fácil. Al ser un deck de combo, si no tienes nada para combar, estás jodido. Y luego también que el matchup contra Law es jodidamente infumable, por lo que hemos hablado. Necesitas siempre tener los mismos o menos dones que el rival y Law, cuando le sale del rabo, va a tener menos dones que tú en cualquier momento. Entonces, todos tus bichos se convierten en vainillas que no hacen nada y estás un poco jodido. Bastante. No sé qué winrate debe tener ese matchup, pero cercano a lo más ínfimo que ha habido en One Piece jamás. Es uno de los counter matchups más bestias que hay. O sea, es ver eso y coges y te vas. Que quizás es una de las razones por las que este deck no tiene tanta tirada, porque mucha gente cuenta con que Neve Law va a ser uno de los mejores decks, que lo va a ser. Y entonces ya como que este deck pierde un poco de atención de la gente y tal. Pero es un deck ultra divertido, como ya he dicho. Es súper barato, porque si os habéis fijado, son todo comunes, raras, poco comunes. Solo tenemos DSRs esto. Y esta va a costar pipas, caramelos. O sea, es una SR que se usa apenas en su deck y apenas. O sea, esta va a ser mítica SR de 50 céntimos. Y Reiyu es otra SR que va a ser barata. Uno, porque solo se usa en Reiyu y en Law. Solo se usan estos decks. Y no es una SR que tenga mucho, mucho más juego fuera de estos. Entonces, tampoco va a ser cara. A lo mejor yo que sé. Dependiendo del país de donde seáis. Pero a lo mejor con 40 pavos o algo por el estilo, te puedes montar un deck como este. Y es que es un deck funcional con el que puedes competir en cualquier torneo y puedes tener bastantes oportunidades. Entonces, para gente que tiene ya un poco de idea del juego, que a lo mejor empezó en OP5 con algún deck como Zoro o tal. O para gente que viene nueva en OP6 pero viene de otros juegos de cartas y tiene algo de idea. Porque al ser un deck combo y tal, a la gente que no tiene ni puñetera idea de cartas y es la primera vez que juega, pues a lo mejor no se lo puedo recomendar. Pero fuera de eso, aquellos que no queráis gastaros demasiado, que queréis tener un deck divertido con el que en los torneos nos pinten la cara y poder competir por poco dinero, Rayyu es una de las mejores opciones que hay en OP6 de largo, pero de putísimo largo. Y ya os digo, dadle un try en el simulador, no os vais a arrepentir, es súper divertida. Y bueno, vamos a buscar un game que creo que me he enrollado como un hijo de puta en el deck profile. Así que nada, busco un game rapidito. Y ahora volvemos y ya le damos un poco al deck. Vale, pues ya estamos aquí, tenemos una peronita delante. Vamos... Casi que ir segundos... Hostia, bueno. Parece una troleada pero es quipeable. No debería tener... Bueno, tiene un buscador. Bueno, pues nada. Y de aquí... Voy a pillar este. Debo buscar tres al deck. Y puedo jugar otro, de hecho. Me hace falta... Me acelero más. Vale, busca. Ya tiene el mingo de 10. Paseamos. Resolvemos. Este señor. Perfect. Entonces... Yo ahora aquí... Voy a buscar. Me voy a pillar... Me voy a tirar por este. Devolvemos. Me voy a pillar otro de estos. Devolvemos. Metemos este señor. Esto por aquí. Esto. Con esto. Vamos a limpiar primero esto. Pillamos esto. Y con esto pegamos aquí. Buena limpiecita. Siguiente turno tenemos cinco dones. Tenemos para meter al bicho este. Que tenemos... Dos además. Pega de seis. Asumimos. Uh, bien. Eso es bien. Un borsa. Vale. Vale. 20 tu pa' aquí. Vale. Entonces... Bajamos esto, activamos, quitamos un don, tu pa' aquí, tu, te lo meto aquí, robo carta, ni tan mal, esto ahora mismo sería un 5000 natural, no, un 4, un 4, un 4, que no sé sumar. A ver, me puede matar al Niji, pero es que si me mata al Niji me lo regala otra vez luego si lo necesito. Vale, una carta es un brick, sabemos que es un dofi, así que estamos bien. Me ha dejado 4, puede tener Ryuma para matármelo luego bajándome coste, puede ser. A ver, para el siguiente turno tengo 6, por lo que podría hacer 4 y 2, creo que sí que voy a ir a salvarla. Y si ahora me quiere gastar todos los recursos, pues ya tengo para robar con este señor, así que guay. Vale. Veo por dónde vas con esto, y no puedo hacerle mucho tampoco. Vale. Entonces, voy a bajar otro de estos, voy a activar su habilidad, don menos uno, tu pa' aquí, lo mismo aquí, robo otra carta, otra pa' ciclar. Y voy a pillar otro de estos, pasamos por aquí. Y ahora... A ver, me da limpiado a uno, pero no a todos, así que ni tan mal. Vale. Voy a empezar, tengo 2, no, sí. Entonces voy a pegar de 6, voy a pegar de 7, voy a pegar de 7 y voy a meter a Reiyu. Vale. La cosa es que él no llega aún a... a meterme el Doffy. Entre turno tengo 6 dones. Mira, suficientes, creo. O como pille otro de estos. Bueno, de hecho puedo hacer... Tengo 1, 2... Me dudo mucho que pille el tercero. Vale. 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 Ok. Ok. Sé que tienes un Brick en Man, por lo cual máximo tienes 2. Te van a caer ataque de 7, ataque de 7, ataque de 7, ataque de 7. Y tienen que entrar 3, puedes parar 2, estarían 2, justo para parar 2 y ya estaría. Entonces... Ataque de 7. Mierda, tenía que haber pegado primero con la Reiyu. Mierda, lo he hecho de 6, soy gilipollas. Bueno, da igual. Ataque de 7 y ataque de 8, ¿no? Como pierdo por haber miscliqueado, es para pegarme un tiro. Vale. Y ahora de 7 serían 2, y de 8 no llega nunca. Porque como mucho puede tener el evento de 0, y esto es un Dofi. Y ataría. GG. Pues así es como juega Reiyu cuando funciona. Ya os digo, el problema es que esto te puede llegar a atascar, pero a la nada que pillas el... El estadio, que pillas cualquier cosa... Este es un deck que funciona muy muy bien. Esperad, esta versión no es. Dónde la... Da igual. Básicamente es esto sin esto, con las puddings. No sé dónde la tengo, que tengo 800 decks y ya me lío de cuál es cuál. Pero bueno. Básicamente es eso. La lista es esta. La otra era una mierda que estaba probando, no sé ni por qué la tengo. Voy a sobreescribirla, porque total... Luego ya ahorraré las que tengo duplicadas. Tengo que ponerme un día a limpiarla, tengo demasiadas listas, demasiada mierda que voy testeando y probando. Pero bueno, básicamente lo que dije antes, un poco el core de Germa es... Son así los números. Y luego es añadirle un poco las decks que te gusten más a ti. Puedes meter aquí Queens, puedes meter otras cartas como el Red Rock. Un poco lo que dije antes. Pero el deck es muy barato, porque como veis, todo esto son comunes, raras, comunes, raras... Incluso comunes, comunes, raras... O sea, las únicas que pueden llegar a ser un porculo para conseguir son las... Las Reius y tampoco tanto. O sea, a ver, sí, ahora la primera semana sí que van a estar carillas. Pero dale un par de semanitas y estas cartas también van a ser baratas, porque se usan en este deck y en el de Law. Y ya no se usan en nada. Y este señor sí que va a ser gratuito. O sea, este señor va a costar céntimos. Entonces, este es un deck que a lo mejor dependiendo un poco de donde seas y tal, te puede llegar a ser más caro. Pero de media, por aquí, que andará 30-40 pavos, te puede llegar a costar todo. Entonces, es un deck muy bueno con el que puedes llegar a competir, puedes jugar. Es cierto que tiene un machapo horrible contra Law, como ya comenté antes. Pero es un deck muy bueno, muy útil. Es cierto que sí que tienes que tener un poco de control y quizás para alguien totalmente nuevo en el juego, pues... No sería el deck más recomendado. Pero si tenéis un mínimo de idea de cualquier juego de cartas y tal, Reijo es un deck que tampoco os va a costar muchísimo. No es un... Un luffy amarillo-negro, que a lo mejor sí que es un poco más complejo y tienes que pensar un poco más fuera de lo que vendría a ser lo normal. Entonces... Es un deck combo bueno, bonito, barato y divertido. No le puedes pedir mucho más a una baraja. Y es una de las que más recomiendo montarse en OP6. Lo malo es que luego sí, en EVE tampoco tiene soporte, es muy cerrado el arquetipo, LOL hace muchísimo counter... Pero es que por el precio que tiene y lo que te vas a divertir con él, para mí es un no-brain de uno de los decks que me voy a montar. Así que nada, espero que os haya sido útil el vídeo, espero que os animéis a probarlo en el simulador. Y lo de siempre, si os ha gustado, dadle like, compartidlo si pensáis que a algún amigo le puede resultar útil, me ayudáis también un montón compartiendo el vídeo. Suscribíos y activad las notificaciones para más. Y en comentarios, como digo siempre, me podéis dejar cualquier tipo de feedback, cualquier tipo de cosa que tengáis. El siguiente deck que queréis que traiga, el siguiente líder que os interese que mire con cartas de OP6, que lo actualice, etc. Y poquita cosa más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.